No ahora se está haciendo Venga Cómprate un boleto Para este otro gesto Venga 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 A William White Y al saltón gestón Solamente Bueno de ti Gracias por venir ¡Begur! 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 ¡Is all fire! ¡Venga 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 que son de tronco en la vida y una flor arriba Pulgan arriba, pulgan al lado Leones uno, Cristiano Osteo Leones dos, Cristiano Osteo Cristiano Osteo, leones tres son patrina, trina, trina, pulpa arriba Voy, voy, voy a pasarle en que hume Voy, 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 no sé si lo tocaré Voy, 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 no sé si lo tocaré Voy, 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 esta vez me esperaré Jamás tortures, alza aves crudes 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 Y va'lan dulundu Y va'lan dulundu Y va'lan dulundu Araberyalire, araberyalire, araberyalire Hala'ono araberyalire, alegre Su los discon nada, ya nuestra, la California Oh 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 oh, estoy en completo Si es unselfenero, con este día. Me 우리�o lo cuasa, tučias a un tío Línea, Línea, Línea Copa la chara, 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 chara Querida a la rama porque estás Acabonando Querida a la rama porque estás Estás echando en los cobros No hay nerviosos con este amor Tengo un perímetro fraqueal Adecuado a mis circunstancias No necesito que nadie venga Pa' reducirme la caja del país Vienen los cíbaros Vienen los cíbaros Vienen los cíbaros Vienen los cíbaros Tenía esa reserva aquí Siempre quise venir Pongan unas aceitunas fábricas Tengo algo que decir Camareros son felíacos No cargan a la conducta Cámbienes para Tabaco Pongan algo de legumbre ¡Ciclista! 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 Por la mañana yo me levanto Para cortar mi bicicleta Para subir tu cuerpo Con el tonal de una cuesta Todo el mundo me levanto a poder Y luego me ponen un pillón pequeño Ay, parece que te vuelven puro Y a la peña Aunque seamos dolentes No nos comerán Aunque seamos dolentes No nos comerán Porque estamos pasados de derecha No nos comerán No, no, no nos comerán No, no, no nos comerán Porque estamos pasados de derecha No nos comerán Con la otra человечera Sangre, arroz, pillones Y tribar Por fin ¡Group! Gratios al Generador Lo veremos Gracias al Generador Lo hemos escuchado Sin los ag bez, no te puedes cepillar Sin los guapios Es la rima sin fondos Gracias al Generador todo lo queremos no hay pasantes más un bar en rojo ¡Lo hay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué asimilitao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece un idioma! ¡Muy, ah! ¡Parece un idioma! ¡Que alume queda para que me dio que ayer que las leyes de la texturina! ¡Claro y de hoy! ¡Claro y de hoy! ¡La jaula y paz! ¡Ah, distúpera la gente! ¡Las leyes de que te toco! ¡Sí! La supera mejor Ojalá me quiera El miradadero Que la cometa va a ser politiciéndolo Pero si no sueltas Nada pasará Porque saltan los dos Y el mejor Te crean Porque saltan los dos Y el mejor Y el mejor La, 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 la Disponción Soy computador De una auditar Desesperada De línea regular Ahora no va a pegar prisión Cuando dejamos Que yo les digo así Ojo Ya no llego Acomprin Ojo Ya no llego Acomprin Siempre he sido un poco Acomprin Acomprin Ahora ya no son Rejejos Moderninos Mucho, mucho Mucho De un poco Pero como Rejejos Siempre he sido un poco Bambu Acomprin Acomprin Vamos a aprovechar ese último Para malditar Porque nuevamente suel Siempre he sido un poco Bambu Acomprin Acomprin Vamos a hacer un experimento Que tenemos una calle ahí Si así Vamos a hacer un gritando desde aquí De la mano 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 Hacer un gesto Sí, dicen que sí Vale, vale Hacer un gesto No, no, no 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 No, no Siempre he sido un poco Bambu Ha vuelto allí ¿Te creas que vuelva? Filipponias Me ha dado verdad Me ha dado un recorrido Me ha dado un recorrido Me ha dado un recorrido Bueno, qué chido A Juan Me llama la pena, eh Otra vez 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 Sele 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 É Sele Por eso de espíritu en lo que hará un bus Que a mi ciudad va a detener Que el mundo no importa Para que haya una capriz Bajaos Me ha considerado una capriz Bajaos Me ha considerado una capriz Veranero en capriz Capriz Verdad de salud Capriz Me ha considerado una capriz Capriz Y ancho salud Yo no soporto, no soporto, no soporto la tuna Solo quiero apredearles Y meterles la bandereta por los de ustedes que van después con la tuna Yo no soporto la tuna Solo quiero apredearles Y meterles la bandereta por ahí Nadal 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 Es lo que asomió era nuestro ramiere El Juan se lo ha perdido porque estaba en el detalle Seguro que ha reído Seguro que ha reído Seguro que ha llorado Esas son posiciones Diversidades aprobadas Seguro que ha llegado A la esposa ¡Adiós! ¡No le están! 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 Muchas gracias por estar aquí, que nos reclamáis en este escenario, hablando de ¡Ay! ¡Nunca! ¡Adiós! 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 ¡Y por su inspiración de nosotros! ¡Gracias, Amanda! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡ awe muchas gracias! ¡Adiós! ¡Bani, cruda! ¡Bani, cruda! ¡Bani, cruda! ¡Bani, cruda! ¡Gracias! ¡Bani, cruda! ¡Gracias! 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 ¡Genial! Podemos! ¡Fuerte, fortísima pausa para Obo Patrull! ¡Eso es la granja! ¡Fuerza, mamá! ¡En la mesa de su unido, en nuestro reto, el bien pegado de la Fox Music, Brian Abo! ¡Fuerza, caray! ¡Y por la pausa para Paul Drenge! ¡Eso es la granja! ¡Fuerza, caray!